No, 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 no Regulación Regulación de un pueblo en Singapur y se mira del valle las minas de coltán por fin son de los reverdes por fin sube la bolsa de Nueva York sube la bolsa de Nueva York en el paraíso que nombró la Biblia hay huellas de tanques que llegan a los pozos ya no se habla del subcomandante Chávez busca las cuerdas Lula se pone la corbata Fidel que le llaman a escenario sube la bolsa de Nueva York sube la bolsa de Nueva York sube la bolsa de Nueva York Dios regresa a la catedral después de años en los barrios populares se privatiza la sanidad pública sube la bolsa de Nueva York sube la bolsa de Nueva York se construye un muro en los caminos que Jesús anduvo un día sube la bolsa de Nueva York sube la bolsa de Nueva York y.o.o.o.o.o.o.o ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Recordito, ¿vale? Recordito, ¿vale? Recordito, ¿vale? Recordito, ¿vale? Recordito, ¿vale? Recordito, ¿vale? Gracias por ver el video.